Con dinero baila el perro, creta un borracho con ganas Maltratando al cantinero y aventando las botellas Porque ya no le sirvieron otras cuantas copas fiadas Con dinero compras todo, seguía gritando el borracho Siempre aquel que tiene el modo, alaba su buena suerte Pero no hay ni habrá riquezas, que puedan comprar la muerte Con dinero baila el perro, seguía gritando el borracho Se tiró en un basurero, de ahí se durmió un buen rato Y despertó de sus sueños, maltratando al mundo ingrato Quiso seguir su camino, pero le falló el intento Echó mano a su bolsillo, y no traía más que un peso Y decía Diosito Santo, véndeme un peso de tiempo Se quedó mirando al cielo, con la esperanza perdida Y dejó escrito en el suelo, como negra despedida Con dinero baila el perro, a ver quien compra la vida